Alex, a casa llena en el Morocco, un escenario exótico para ti, preparado. Tu público te aclama realmente. ¿Cómo te sientes celebrar tu cumpleaños otra vez en el Morocco? Mira, esta noche yo quise venir aquí a disfrutar con la gente, a compartir con el pueblo. Y el Morocco, que es mi casa, me dice Alex, a la hora que tú quieras cerrar, lo que tú te quieras beber con tu gente, es algo muy especial. Es un cariño muy, muy, muy fuerte, es un cariño de verdad, un cariño real. Y me siento muy honrado de poder celebrar mis 34 añitos aquí en el Morocco. Alex, se dice que el Morocco para ti es algo muy personal, gracias por decirlo, pero al mismo tiempo te está dando la bienvenida esta vez, con tu cumpleaños. Los dueños del Morocco son muy amigos míos, los quiero mucho. Ellos dijeron, yo esta noche me voy a quedar en mi casita, me dice Alex, vamos a hacer algo para ti, ven por favor. Yo les dije, lo que ustedes quieran, porque son amigos míos de verdad. Y me lo han demostrado durante cuatro años. Alex, ¿qué planes tú tienes para este año con el Morocco, Tropicana y otros sitios relacionados, donde tú te presentas, que acá se llena como esta noche? Las mejores fiestas, cuando vengan las orquestas más fuertes del mundo entero, van a venir primero el Morocco y la Tropicana, ya. Bueno Alex, disfruta tus fiestas, esto es para ti. Sabana, 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 sabana al día.